Con la participación de más de 600 atletas de 38 países, se realizará en Morelia del 3 al 7 de julio la vigésima edición del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Sub-18 y Sub-20. Una pregunta que me han hecho muchas veces en un año, ¿por qué Morelia? Y la respuesta sería porque yo creo que Morelia es un sinónimo de seguridad, es un sinónimo de certeza para la actividad médica y esa fue la razón que se le iba a hacer. Durante estos cuatro días, los jóvenes competirán en velocidad, vallas, relevos, obstáculos, salto de altura, salto de longitud, salto triple, impulso de bala, lanzamiento de disco, de martillo, de jabalina y pentatlón. Es de carácter selectivo para conformar a la delegación que representará México en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 y se realizará en los próximos 20 de julio en los Estados Unidos. Con la intención de establecer un compromiso, colaboración y apoyo al municipio para que este evento sea un éxito, la Secufit y el Ayuntamiento de Morelia firmaron un convenio de colaboración. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.